¡Apóstrofe como caído del cielo! Así fue como llegó el técnico Rafael Puente JR. A auxiliar a un automovilista que se encontró en dificultades para cambiar la llanta de su coche en plena avenida, en redes sociales circularon unas imágenes, donde se ve al entrenador de gays mostrando su sencillez al detenerse para ayudar a una persona que se quedó varada en una vía de Querétaro. El hecho, que aconteció a primeras horas de la mañana, fue bien visto por algunos usuarios, quienes reconocieron el buen gesto del técnico. Gallos mantiene buen paso en el recién inaugurado Apertura 2018, al mantenerse invictos tras dos primeras jornadas. Ahora los pupilos de Puente, intentarán no bajar la guardia frente a Rayados en la fecha 3.Más noticias en MSN otra vez, Rayados fue verdugo del grupo Pachuca, ahora con León, Fuente, Mediotiempo.